¡Gracias! ¡Apunten! ¡Muchin sopa! ¡Marco, treci în poartă! ¡Păi ce stă acolo? ¡Sea în salve! ¡Păi nu apare din poartă! ¡Păi totată-ți copt! ¡Păi nu apare din poartă! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...se picia... ...ice stă acolo... ... ...de sână acolo ...nice stă acolo... ¡Apoy! 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 ¡Mine George! ¡Apoy! ¡Mueres! ¡Maria 됩니다! ¿Por qué quieres le Brook税? ¡Mine George! ¡Bien, Marco! ¡Viva el mellete! ¡Qué panza de la casa! ¡Viva el mellete! ¡Muy bien! ¡Viva el mellete! la la en la nada y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 el partido si marco no le da mingea u sealed ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!